De una manera poco clara, el ente que rige los destinos futbolísticos de la mayoría de los clubes de la provincia de Mendoza resolvió este martes dejar eliminado al chacarero de la Copa Gobierno de Mendoza. A través de un comunicado oficial, la entidad que preside Omar Esperduti determinó que Antonio Iriarte, el Zampal, sea quien avance en la Copa de Mendoza donde se eliminará con River Plate el Chayao. El duelo que enfrentaba el Atlético Club San Martín con los representantes de la Liga Tupungatina de Fútbol se pospuso en tres oportunidades. El 7 de agosto se programó para que se jugara en el Estadio Comunal de Rivadavia pero desde el municipio esteño se excusaron diciendo que debido a los antecedentes de público conocimiento ocurrido en nuestro departamento por parte del público asistente a los partidos del Atlético Club San Martín no se encontraba en condiciones el Estadio Municipal. La Liga se encargó de reprogramarlo para el miércoles 10 de agosto en el Estadio Deportivo Municipal Godicruz y nuevamente un municipio lo bajó a 7 horas de la realización del evento deportivo. La comuna de Godicruz a través de un acta de inspección municipal notifica a la Liga Mendocina de Fútbol que se abstenga de programar el encuentro entre el Albio Rojo y el Zampal en el nombrado escenario para evitar problemas. Por último, el domingo 28 de agosto debía jugarse en el Rafael Alonso de Fray Luis Beltrán pero esta vez se suspendió. El día anterior, el sábado 27, la Liga recibe una comunicación de la Municipalidad de Maipú donde se comunica que existe un enfrentamiento en defracciones de la hinchada del Atlético Club San Martín queriendo el día de mañana generar disturbios en el lugar donde se llevará a cabo el evento deportivo. La nota termina manifestando que desde el Ministerio de Seguridad no está garantizada la asistencia de seguridad para quienes asistan al lugar ni para los vecinos. En tanto, la policía de Mendoza notifica al presidente del fraile que no se autoriza la realización del encuentro entre el Atlético Club San Martín y el Zampal a vida cuenta las posibles graves disturbios. Por todo esto, la Liga Mendocina de Fútbol resolvió aplicar el artículo 41 del reglamento de la Copa el cual dice de producirse incidentes provocados por jugadores, miembros del cuerpo técnico, dirigentes, delegados, socios o la parcialidad de un club en cualquiera de los encuentros que disputen una pareja de equipos y que consecuentemente tales hechos den lugar a la suspensión del encuentro por parte del árbitro el tribunal de penas sancionará al club responsable con la pérdida del encuentro y la eliminación del torneo. Es por ello que resolvió dar por perdida la sede al Atlético Club San Martín y ganada a Antonio Iriarte el Zampal por el comportamiento inapropiado de los hinchas del Chacarero en el partido de referencia el cual se debió suspender en tres oportunidades agotando todas las instancias posibles.